La reforma energética del 2013, que supuestamente planeaba mejorar el sector petrolero, provocó una disminución en las reservas probadas de petróleo, en la mitad, la disminución de la producción de hidrocarburos líquidos en al menos 30%, solo estoy hablando del 2013 al 2018, disminución de la capacidad de refinación a la mitad, y por si fuera poco, un aumento en la deuda de Pemex, del sexenio anterior, del 52%, hasta alcanzar en 2018 la suma de 129 mil millones de dólares. En el caso de la electricidad, la generación propia de Comisión Federal de Electricidad disminuyó, y una de las principales formas de crecimiento del sector fueron las sociedades de autoabasto, un esquema fuera de la ley, que no solo no tuvo nada que ver con la reforma energética del 2013, sino que generó distorsiones en el mercado y en la transmisión y distribución de la energía. Tampoco hubo inversiones importantes en la capacidad de transmisión de energía eléctrica de la CFE.